Nosotros manifestamos lo que consideramos que es la recuperación del Estado mendocino de un activo estratégico en el sur de Mendoza, que ha estado inactivo por casi 8 años. Que ahí hay una instalación física impresionante, tenés instalaciones para 3.000 personas con sus dormitorios, comedores, lavandería, dormitorio, todo lo que hay. Hay 3 naves industriales, hay un aeropuerto chico que está autorizado y que puede funcionar hasta con el camión de bomberos que tiene que tener cada lugar de esto, una instalación muy útil, con un valor económico de 250 millones de dólares aproximadamente, más los 30 millones de dólares que la empresa Valen deposita en una cuenta a favor de la empresa Potasio Río Colorado Mendoza, si se aprueba la ley. También les pedimos y les mostramos lo que consideramos que es el cargo, como dicen jurídicamente, los compromisos que Mendoza asume, que les marcamos a los legisladores que los miren, que la parte que Mendoza asume para que lo estudien y que cuando voten sean conscientes de qué es lo que asumimos también, que son las cláusulas de indemnidad. Aprovechamos una confusión que tenía el diputado Vadillo de qué es lo que es confidencial y qué no. Confidencial es todo lo que tenga que ver con la empresa Vale, pero que es público, por ejemplo, todos los estudios de ambiente que se han hecho desde el 91 hasta el último que se actualizó en agosto del año pasado, son informes públicos que lo pueden leer cualquiera, no solamente él, cualquiera de las personas ahí los tiene. Todo lo ambiental es público y que lo pueden saber, que era una preocupación que tenía él y sin duda a lo mejor otro. Fue una buena reunión, creo que cada uno hicieron para hacer. Y quedamos por pedido del diputado Gómez en armar una mesa de trabajo para cualquier duda que tengan de acá los días que vienen. En la explicación también se habló sobre los otros servicios que puede brindar la provincia, más allá del tema del trabajo sobre la mina. ¿Cuáles serían esos? ¿Se está pensando también en un hub de servicios petroleros? Nosotros cuando hablamos sobre el futuro, digamos, qué estamos viendo para el futuro del lugar. Nosotros estamos viendo tres actividades ahí. Una explotación de fertilizantes, de potasio, mucho más chica que la que había previsto Vale, que es un 5% lo que había previsto Vale, más o menos, 200.000 toneladas al año de potasio. Que hay un mercado para venderlo en Argentina, que hoy importa todo, en Uruguay y en Paraguay, que también importan todos. Y ahí tenemos un precio y un mercado para cubrirlo. Después hacer una fábrica de soda solvay, que es con las sales de potasio, con el descarte de lo que se extrae, más calcita que se produce en Malargue, que se procesan y se hace soda solvay, que es la base, la materia prima para hacer vidrios, que hoy se traen desde Chubut o se importan, con lo cual también ha habido una posibilidad de negocio importante para la provincia. Y el tercero, utilizarlo complementariamente con Patamora como la base de los servicios petroleros que la provincia tiene, que hoy lo tienen que hacer desde Neuquén o, en algunos casos, desde acá, desde Gran Mendoza. Y alquilarlos para dos motivos, como un lugar logístico para los servicios petroleros que ganen competitividad con las otras provincias que también tienen servicios petroleros y para generarle ingresos a la empresa Potasio Río Colorado Mendoza para mantener esos 30 millones de dólares lo máximo posible para invertirlos en la propia mina. Se habló también de la confidencialidad y se pudo explicar respecto de qué alcance tiene y qué detalles tiene respecto al momento en que la provincia reciba las acciones de la empresa y el futuro de esa confidencialidad. Sí, son varias partes, si voy a intentar ser gráfico. Hay una parte que es pública, que son todos los estudios de ambiente que existen, por ejemplo, de todos los estudios base que existen en Potasio Río Colorado actualmente. Que eso, lo que comenté recién, de la confusión que tenía Vadillo y la pregunta que hizo, que vino muy bien. La segunda parte tiene que ver que todavía, que es la parte más importante, hasta que no se apruebe la ley, todo es propiedad de Vale. Estamos trabajando sobre activos de una empresa privada. Entonces, todo lo que tenga que ver con Vale y la empresa privada es lo que es confidencial todavía. Si se aprueba la ley, eso se divide en dos partes. La parte que va a tener Mendoza, que va a tener Potasio Río Colorado Mendoza, que pasa a ser público. Y la parte que se lleva a Vale y que sigue siendo de Vale, que va a seguir siendo confidencial porque no va a ser de Mendoza, va a seguir siendo de la empresa Vale. Entonces, ahí tenemos que mantener confidencialidad porque son datos de un tercero, que no son nuestros.